Estamos estudiando Nueva Contrato. Quiero presentarles a Lili. Hola, mi nombre es Lili Shogi. Y bien, Perguíbe para mí ha sido la contestación más clara de Dios en mi vida. Amo, con sangre y lujo a Dios, es por quien te amo. Yo reconozco que debilidades hay en mi ser. ¿Lo tengo, yo sí? ¿Dónde estamos? ¿Uno, la vuelta a este lado? ¿Uno, la vuelta a este lado? Mi mayor felicidad, satisfacciones, va a ser que estar con Jesús y platicar y que Él me diga, mira Lili, por medio de este canto o de estas alabanzas que tú diste en mi nombre, estas dos, tres personas me aceptaron a mí, a mi salvador. Oí un susurro que tocó mi corazón Como una voz muy familiar Cuando era niña, yo recuerdo esa voz ¿Cómo es posible? Obvio, quitando Me guía estoy segura En la oscuridad Todo este tiempo ahí Mi memoria pierde lo que olvidé Tu amor por mí Ahora no hay duda Siempre yo tendré Un ángel junto a mí Amigo y consuelo En mi soledad Me diste fuerza Me diste fuerza la debilidad En mis tristezas consolaste mi dolor Ya no estoy sola Está cerca y te puedo sentir Un ángel junto a mí Me guía estoy segura En la oscuridad Todo este tiempo ahí A mi memoria pierde lo que olvidé Estaba aquí Ahora no hay duda Siempre yo tendré Un ángel junto a mí Un ángel junto a mí Siempre busqué Y por fin lo encontré Estaba frente a mí Estaba frente a mí Estaba frente a mí Estaba frente a mí Tu amor es mi ángel Y sé que siempre estás ahí Tú eres el ángel que me guida A mi memoria viene lo que olvidé Estaba frente a mí Ahora no hay duda Siempre yo tendré Un ángel junto a mí Me guía estoy segura Me guía estoy segura Me guía estoy segura En la oscuridad Todo este tiempo ahí A mi memoria viene lo que olvidé Estaba aquí Ahora no hay duda Siempre yo tendré Un ángel junto a mí No hay duda Las sesiones No hay duda